El patio del Auditorio Municipal de Maipú fue el lugar de reunión que dio cita a un centenar de participantes que fueron los protagonistas del décimo primer torneo de ajedrez René L. Delier año 2016. Mucha gente de la comuna participando en el torneo nunca habían jugado en torneos de este tipo, está el campeón de Chile absoluto, la campeona de Chile, tenemos maestros internacionales de España, jugadores de Argentina, de todo Chile. El torneo contó con la gran motivación de los vecinos de nuestra comuna, quienes se animaron a participar y otros que observaban para aprender este tan interesante juego de estrategia. Ese fue el caso de Matías Pérez que nació en Maipú y aprendió mirando este juego desde muy chico y que hoy lo llevó a ser campeón nacional adulto de ajedrez y que gracias a esta disciplina ha formado su vida. Te acostumbra en la vida llevar todo con disciplina, porque si quieres ver resultados tienes que tener disciplina y en la vida en general todo es así, o sea, si alguien se esfuerza sí o sí tiene que conseguir resultados a la larga. Fue así como cada participante dio lo mejor de sí en cada una de las etapas del torneo para poder clasificar a la final y así llevarse el primer lugar. El juego del ajedrez por los beneficios que trae a la persona humana a todo nivel, desde los más chiquititos hasta los más grandes, debiese ser, y ya como lo es en algunos países europeos, prácticamente una clase obligatoria en lo que es el programa de currículum escolar. Yo diría que en los últimos estudios de neurociencia se habla mucho del ajedrez, porque favorece también una vejez un poco más íntegra, y evita un poquito, está comprobado que evita un poco el Alzheimer. De esta forma es como el décimo primer torneo de ajedrez René Letelier, desarrollado en nuestra comuna, es una gran vitrina para que muchos más vecinos se acerquen a conocer esta disciplina. Y lo pueden hacer los días domingos a las 3 de la tarde en el Mall Espacio Urbano, cerca de la Plaza Mayor de Maipú, para que usted también pueda aprender y participar. ¡Gracias!